Saber dónde estás y cómo estás quisiera Si te acortarás hoy de mí Fuiste el primer amor mi vida entera Ya nunca podré olvidarme de ti Debo hacerte una confesión sincera Yo sigo esperándote como ayer Tan pequeña eres, tan tranquila Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña eres, tan tranquila Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Saber dónde estás y cómo estás Quisiera si te acortarás hoy de mí Cada noche sueño que tú estás conmigo Que vuelvo a sentir tu voz y tu piel Tan pequeña eres, tan tranquila No, 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 sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña eres, tan tranquila Sí, 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 sin ti lo sé Yo ya no puedo vivir Siento que no encontraré un amor como tú otra vez Tan frágil como tú Saber dónde estás y cómo estás Quisiera si te acortarás hoy de mí Fuiste el primer amor mi vida entera Ya nunca podré olvidarme de ti Amor mi vida, amores Tan frágil como tú Gracias.